Porque si los profesores no somos los que hablamos de educación, en esas instancias nadie lo va a hacer. O no lo va a hacer con la propiedad y con la autoridad moral que nos da el estar en la clase. Es la propuesta y el proyecto del gobierno. Al que no le gusta, bueno, que trabaje para que haga otra propuesta. Que no fue casualidad que la presidenta hiciera su anuncio, ustedes recordarán, dos horas antes de un partido de altísima convocatoria. El 0,01% de chilenos se llevan el 19,5% del ingreso. No, yo estoy diciendo que vamos a tener una clase. Con ese predicamento tendríamos que aceptar todas las idioteses, la dictadura y todo lo demás. No, no, esto es una chacra, esto es un circo. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta, la Sala Eloisa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile. Este lugar donde esta tarde vamos a realizar la jornada de cierre de la segunda versión de la Semana de las Pedagogías que desarrolla la Facultad de Filosofía y Humanidades con el apoyo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, además de otras unidades académicas con el objetivo de relevar las diversas iniciativas en el campo de las pedagogías y la educación. Queremos agradecer a quienes nos acompañan esta tarde y muy especialmente a las profesoras y los profesores del curso Formación en Ciudadanía y Derechos Humanos para la Escuela de Hoy, que realiza la Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio de Educación y que forma parte del Plan de Formación Ciudadana y Derechos Humanos. Así que el primer aplauso es para ustedes mismos. A pesar de que no tenemos todavía a nuestros otros dos panelistas, ya tenemos la mitad de nuestra mesa y nuestro moderador y en virtud de que ustedes llegaron tan temprano y por agradecerles vamos a partir y luego sentamos a nuestros panelistas apenas lleguen. Vamos a dar inicio entonces a este debate Proceso Constituyente, Participación y Formación Ciudadana que cuenta con la presencia de Pablo Ruiz Tarle, abogado y profesor de Derecho Constitucional que no ha llegado aún Sergio Gres, académico de nuestra Facultad y promotor de las Escuelas Constituyentes. Él sí está sentado aquí con nosotros. También nos va a acompañar, va a llegar en un ratito más. Muy bien. La profesora Alejandra Bottinelli, candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades y también ya nos acompaña en esta mesa, en este panel, Álvaro Ramis, doctor en Ética y Democracia y representante del Cónclave Social por la Nueva Constitución. Va a moderar este panel. El académico del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el profesor Luis Osanto. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este foro, espero un debate también de liberación en la medida de lo posible. Y el orden inicial, vamos a comenzar con Álvaro Ramis. La idea es que sean unos 15 minutos y después a continuación Sergio Gresa. Y ahí veremos cómo llegan nuestros siguientes invitados. Álvaro. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en familia porque este es el gran espacio de liberación, de cursos, de formación que hemos podido realizar estos días en el orden de generar un proyecto en donde la formación ciudadana, la formación para los derechos humanos, sea parte esencial de nuestra vida escolar. Ese es el objetivo que nos convoca. En ese sentido hemos estado estos días, desde septiembre, organizándonos, participando y después por medio de la plataforma virtual, hemos continuado nuestra actividad. Buenas tardes. Y esta segunda jornada presencial nos invita ya a entrar en el año 2016 en orden a pensar un plan específico de formación ciudadana. El año 2016 no será un año cualquiera para la convivencia chilena, para la convivencia social, para la práctica de la ciudadanía. Y por eso es importante situar todo lo que ustedes realizarán en el plan de formación en su espacio escolar, en su liceo, en un marco general. Chile ha iniciado un proceso constituyente. Oficialmente, de acuerdo a lo que la Presidenta nos anunció en octubre, eso va a comenzar en marzo hasta octubre. Pero yo quisiera señalar o mostrar que el proceso constituyente comenzó mucho antes. Ese proceso constituyente comenzó en el mismo momento en que la ciudadanía empezó a sentir que la institucionalidad vigente no le acomodaba, que se sentía francamente fuera de una casa común, con una falta de capacidad de sentirse reconocida en las instituciones. Y esas instituciones, entendidas como la distribución del poder en este país. Y eso ya viene de varios años. Y no parece cerrarse ese proceso de incomodidad, de rechazo, de inconformidad. El año 2011 eso hizo, generó un estallido amplio en regiones, en áreas temáticas, en comunas, y especialmente en el sistema educativo. No es necesario profundizar en lo que todos vivimos en ese año. Pero desde ahí, en adelante, esa crisis no parece poderse cerrar. Hay una crisis también de credibilidad en las instituciones, debido a problemas de corrupción, problemas de legitimidad democrática, problemas de falta de legitimación de los procesos de decisión pública. Es decir, ese escenario, que nos ha puesto ante nosotros una mirada ya de disconformidad, va generando la necesidad de un marco constitucional nuevo. No de una reforma constitucional, como la que ya se ha implementado en el año 2005, en el año 89, sino una constitución verdaderamente novedosa, innovadora, que dé cuenta de los problemas de fondo que han llevado a esta situación de crisis, de legitimidad, y también de procedimiento que tiene relación con la distribución del poder en el país. ¿Cómo se va a realizar? Una pequeña descripción para que después Pablo y Sergio puedan también profundizar más en sus valoraciones y en sus comentarios. Yo simplemente quiero recordar que durante 2016 se van a realizar una serie de cabildos ciudadanos que van a demandar la participación pública en niveles comunales, provinciales y a nivel nacional. De todo ese proceso, finalmente decantado, se van a generar unas bases ciudadanas de una nueva constitución. Ese texto, obviamente, va a quedar en una situación bastante informal, no sabemos bien cómo se va a lograr después traducir en la conformación de una nueva constitución. Es algo a resolver. Lo que tenemos claro es que en algún momento se va a tener que mandatar un cambio, la adición de un capítulo 16 a la constitución que determine la modalidad de cambio a la constitución. Para lograr esa adición se necesitan dos tercios del Congreso, lo que implica un quórum sumamente elevado. Y después, superada esa primera puerta de entrada, una vez que se haya elegido un nuevo parlamento en fines del 2017, se va a resolver cuál va a ser el mecanismo que va a elaborar esa constitución tomando como base las bases ciudadanas construidas durante el año 2016. Ahí el Congreso nuevo, elegido sin binominal, va a tener que votar si se hace mediante una comisión de expertos o mediante una convención mixta entre parlamentarios y delegados constituyentes o, derechamente, mediante una asamblea constituyente. También el Congreso va a tener la facultad de resolver eso delegando la decisión a la ciudadanía en un plebiscito. Bueno, es un mecanismo que a todas luces es muy alambicado, muy complejo, pero es el escenario de realidad. Yo, antes que nada, quisiera decir que ese escenario debe ser también objeto de atención en los procesos de formación ciudadana que nosotros vamos a desarrollar en nuestras escuelas. No podemos poner la escuela, la institución escolar, el liceo, de espalda a lo que la ciudadanía va a estar discutiendo en estas materias, debido a que es justamente ese proceso el que va a llevar a un nuevo nivel, ojalá, de mayor complejidad, de mayor legitimidad, donde podamos resolver las diferencias que hoy día hacen que buena parte de nuestras instituciones estén perdiendo legitimidad, donde nuestra democracia sea tan deficitaria y donde tengamos problemas de cohesión social tan graves como los que tenemos hoy. Entonces, es una ventana de oportunidad. Hay que tener ojo, hay que apoyar el foco final, que es lograr que nuestras instituciones puedan fortalecerse, legitimarse y generar marcos nuevos de convivencia. Por otro lado, es nuestro deber como profesores también ser críticos. No es posible acompañar este proceso constituyente de manera delegativa, sin observar también críticamente aquellos factores que hacen que eso opere o no opere de una determinada manera coherente con sus objetivos. Yo participo en un espacio asociativo social que se llama el Conclave Social por la Nueva Constitución, que reúne fundamentalmente a los sindicatos, está la CUT, la FEMPRUS, las grandes organizaciones sindicales del país, pero también están movimientos sociales, ONGs, que impulsan un verdadero proceso constituyente, que apunte fundamentalmente a que eso decante en una asamblea constituyente, porque pensamos que es el proceso más deliberativo, el mecanismo más incluyente donde se puede resolver la disputa o el problema constituyente. En ese plano, nosotros hemos propuesto al gobierno algunos estándares de calidad en el proceso constituyente. Por ejemplo, que el Consejo Ciudadano de Observadores no sea simplemente observadores, sino que sea un espacio de auditoría social, que pueda generar una auditoría permanente, informes de seguimiento, a cómo se va a realizar el proceso desde el Estado. En segundo lugar, creemos que ese consejo debería ser mucho más diverso que lo que normalmente nos tienen acostumbradas las comisiones presidenciales, donde hay un coteo binomial. Nosotros pensamos que debe reflejar la diversidad del país, de género, la representatividad de los pueblos indígenas, la representatividad de las organizaciones sociales, no solamente de los partidos políticos. En tercer lugar, creemos que tiene que ser una instancia que pueda tener mandato para verificar que no se electoralice el proceso constituyente. Sabemos que en octubre próximo van a haber elecciones municipales. No sería bueno que el proceso constituyente sea simplemente una vitrina de candidatos, que van a ir como concejales o alcaldes, o candidatos a alcaldes y concejales, a presentar sus ideas, sino que justamente sea desde abajo la oportunidad de que nosotros, ciudadanos, ciudadanas, expresemos nuestros anhelos del Chile que deseamos, que es lo que va a estar en juego en el proceso constituyente. Otro elemento que creemos fundamental, este proceso debe ser claro, comprensible, ser capaz de ser entendido por todos, incluso por un niño. Debe ser capaz de llegar a niños de enseñanza básica que sean capaces de sentir y entender qué es lo que se juega a la hora de abrir la caja constitucional. En esa caja están contenidas una serie de herramientas, y esas herramientas definen muchos de los servicios públicos, muchos de los mecanismos de control, muchos de los mecanismos de participación que hoy día existen y que podrían existir. Por lo tanto, tener atención a esa cajita puede ser una enorme posibilidad pedagógica de comprender cómo funciona nuestro Estado hoy, y cómo podría funcionar si nosotros nos imaginamos un futuro deseable en el cual podemos intervenir. El proceso constituyente, por lo tanto, se convierte también, quédalo o no, en una gran instancia pedagógica que nos permite repensar el Estado, la participación ciudadana, los temas fundamentales en relación a los derechos ciudadanos, y cómo nosotros podemos incidir en su práctica y en su fundamentación. De esa manera, como profesores, podemos hacer de este gran momento una experiencia educativa. En la medida en que lo llevamos a la clase, en la medida en que traemos las noticias sobre el proceso constituyente al aula, en la medida en que los espacios de la escuela también van a ser seguramente utilizados para los cabildos comunales, para la realización de justamente esos encuentros que, a nivel comunal, van a demandar la participación ciudadana. Nosotros tenemos un tejido asociativo vivo en Chile, aunque muchas veces se habla de apatía, de falta de participación. Pero si entendemos y abrimos los ojos, vamos a ver que existen otras instancias que normalmente no son formales, muchas veces son informales, y muchas veces son invisibles, parte de nuestra tradición asociativa, que van a tender a buscar en este espacio del proceso constituyente una forma de canalizar sus demandas más portegadas. Puede ser que logren hacerse eco, o puede ser que se vean frustradas. No sabemos, el futuro está abierto. Lo importante, como escuela, es estar atentos a esas dinámicas, saber que eso va a estar ocurriendo, y que nosotros tenemos la oportunidad, a partir de ello, de intencionar deliberadamente en nuestros planes de formación ciudadana algunas herramientas para que los estudiantes capten la singularidad del momento histórico que vivimos. No todos los días, no todos los años, tenemos la oportunidad de vivir circunstancias como las que vamos a vivir el próximo año. Eso no quiere decir que el futuro esté ganado. No quiere decir que la nueva constitución siquiera esté ya en nuestro bolsillo. Quiere decir simplemente que aquí hay un debate instalado que debemos hacernos cargo de él. Tenemos la oportunidad de hacer de eso una herramienta pedagógica privilegiada para pensar en el Chile que soñamos y criticar el Chile que tenemos. Cómo lo articulamos depende de cada escuela. Yo quisiera simplemente invitarlos, por lo tanto, a asumir esa perspectiva crítica, ser sujetos del proceso, asumirlo como una instancia pedagógica, pensar que la escuela no es una isla que va a estar absolutamente escindida de lo que el país discute. Nuestras demandas también ligadas a una nueva educación penden de la posibilidad de cambiar ciertas matrices que han condenado la educación chilena a los límites del Estado subsidiario. Cambiar eso no pasa solamente por las decisiones de los altos políticos o de los partidos o los economistas. Pasa porque exista la presión suficiente para que el contenido del proceso constituyente logre graficar en esa discusión la demanda por un Estado que se haga cargo fundamentalmente de ese rol histórico que ha abandonado en materia educativa. Yo creo que ahí hay un rol específico también que como sector de la educación debemos ir a colocar en cada una de las instancias del proceso constituyente. Nadie lo va a hacer por nosotros, porque si los profesores no somos los que hablamos de educación, en esas instancias nadie lo va a hacer. O no lo va a hacer con la propiedad y con la autoridad moral que nos da el estar en la clase. Muchas gracias. Damos la palabra entonces a Pablo Ruiz Tagre. 15 minutos. Bueno, yo primero que nada me excuso por haber llegado 5 minutos tarde y celebro la iniciativa de la decano María Eugenia Góngora y de los profesores Ernesto Águila y los demás profesores de la Escuela de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. Y me alegra y me impresiona ver tantos profesores y docentes en un día viernes en la tarde interesados en estas materias que parece que no les interesaran a nadie, o solo a los profesores de Derecho Constitucional o a las personas como Álvaro que han trabajado mucho tiempo estos temas, o Alejandra o Sergio. He pensado mucho que puede ser útil para esta que es una segunda jornada, entiendo, pero que se abre como una serie de actividades que se van a realizar, como bien ha explicado Álvaro, a partir del próximo año. Y creo que hay algunos conceptos que puede ser interesante revisarlos, no necesariamente para que estemos de acuerdo, porque ya en este panel estamos sentados personas que no estamos de acuerdo en muchas cosas, y eso habla de la Universidad de Chile y del proceso que nos va a tocar presenciar y protagonizar el próximo año. Lo primero es valorar el concepto de la política. La política es una cuestión a la que no hay que tenerle miedo, obviamente que la política es algo que ha sido descalificado por mucho tiempo entre nosotros, incluso entiendo hoy, el eje prohíbe la actividad política en los colegios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un proceso constituyente si es que hay una norma que prohíbe la actividad política? Y ese es parte del problema que tenemos en nuestro país, que tenemos que enfrentar y tratar directamente. Tenemos que ser capaces entonces de construir algo que no existe, que es un espacio de discusión política razonable entre personas que vamos a pensar distinto y evitar lo que yo llamaría el fenómeno de María Música. El fenómeno de María Música es una persona joven que está hablando la ministro y le tiene un vaso de agua, pero María Música no lo hace en términos irracionales, lo hace por una razón, ella dice, cuando yo quiero expresar mis ideas en la calle, el gobierno y las autoridades lo único que hacen es usar el guanaco para tirarme agua, porque yo no tengo el mismo derecho que ustedes a tirarles agua, tomar uno de estos vasos, y tirársela a Álvaro o a Sergio o a Alejandra. Ese es el dilema en el que estamos enfrentados, construir algo que es nuevo, y construirlo además en un determinado espacio, que es la democracia. Y la democracia tiene, como todas las cuestiones importantes, conceptos distintos. La idea que tengo yo de la democracia es la del gobierno de la mayoría, pero el respeto de los derechos fundamentales y la inclusión de las minorías. Y esa segunda parte es tan importante como la primera. Y en esto en Chile nos hemos confundido. ¿Y cómo nos hemos confundido? Porque hemos creído que la democracia es el gobierno de la mayoría empatado con la minoría, y eso no es democracia. O es una democracia muy imperfecta, porque tenemos una democracia, tenemos una experiencia republicana que podemos criticar, y tenemos que aprender a que la mayoría decida, pero respetando los derechos de las minorías y buscando su inclusión. Y de nuevo pensemos en la cuestión de María Música, que es algo que se da en una escuela, por eso creo que el ejemplo es relevante. Lo mismo respecto a la dictadura. La dictadura que tuvimos fue una dictadura revolucionaria, en términos de una clasificación de alguien que prefiero no nombrar, pero no es una dictadura de la excepción, es una dictadura que quiso transformar la sociedad y perpetuarse. Ese tipo de dictadura tenemos que saber enfrentarla con las armas de la política, no con otro tipo de armas. El debate que vamos a tener exige estudio, pero también exige comunicación y conversación. ¿Por qué digo que exige estudio? Porque durante todo el tiempo de la dictadura, y hay que decirlo como un defecto de nuestra democracia, de nuestra república, que comienza el año 90, la quinta república chilena, es una experiencia que no ha tenido espacios de educación cívica. Se ha hablado de que sea un objetivo transversal de la educación, que en fin, que esté tratado en ciencias sociales, en castellano, en distintos ramos, pero no ha habido primero una hora de clase dedicada a esto, y si lo hay, bueno, me puedo equivocar, en algún colegio puede haber asumido, que conscientemente infunda y transmita valores ciudadanos en la escuela. Y creo que eso es parte de lo que hay que hacer y aprovechar de hacer en este proceso, y en ese proceso hay muchas cosas que estudiar. ¿Qué es la democracia representativa? Porque aquí no estamos hablando de cualquier tipo de democracia, estamos hablando de un tipo de democracia, democracia constitucional. Puede ser que haya otras personas, incluso aquí dentro del panel, que les guste otro tipo de democracia, una democracia, en fin, directa, o una democracia, en fin, popular, pero por lo menos de lo que se trata cuando uno habla de una constitución, en países como Chile, y en la realidad política en que estamos, se trata de una democracia constitucional constitucional, con un sistema representativo y con mecanismos de participación que en Chile faltan, y faltan en gran medida, como explicaba Álvaro, y quizá a partir de esta experiencia podemos empezar a construir y a operar algunos que existen, por ejemplo, hay una ley de participación ciudadana que no se ocupa, prácticamente. Y hay cuestiones que estudiar y explicar, la diferencia entre la nación, el Estado, la sociedad civil, la soberanía, el pueblo, no las voy a explicar aquí porque sería muy largo, pero son cuestiones que hay que estudiar y que hay que explicar. Y también el tema de los derechos y los deberes ciudadanos, los derechos que tiene cualquier persona, incluso los niños, como explicaba Álvaro, todas las personas tienen ciertos derechos, han sido reconocidos en la Constitución, pero ciertamente de lo que se trata es de ver cómo esos derechos se pueden explicar y trabajar en un contexto docente de un colegio, porque quiero decir, yo soy profesor de la Facultad de Derecho y en varias oportunidades hemos tratado de hacer experiencias de educación cívica en colegios y hemos preparado incluso monitores y cuando empiezan a ir a los colegios al poco tiempo les han dicho no, mejor que no vengan más porque los alumnos se nos están como levantando, como que los alumnos están, en fin, empezando a responder y a exigir y la verdad es que mejor dejemos esto tal como está. O sea, la inercia del autoritarismo también se da a ese nivel y hay que de nuevo aprovechar esta oportunidad para cambiar eso. en nuestro país tenemos un problema con una parte de los derechos que son los derechos económicos y sociales que quizás son los más importantes en nuestro país existiendo tanta desigualdad. La salud, el trabajo, la educación, la seguridad social. Esos derechos están garantizados de una manera muy débil y eso es uno de los cambios que hay que hacer más importantes porque a uno lo dejan para decirlo brevemente elegir entre un sistema privado o público de salud pero eso no necesariamente es una garantía efectiva cuando el sistema privado de salud en verdad me cobra y me cobra pero no me da lo que yo necesito o a veces el sistema público me dice bueno, vuelvan seis meses no hay una garantía efectiva entonces son temas importantes en materia de derechos pero también hay temas que tienen que ver con la estructura de la organización de la constitución. Chile es un país excesivamente centralista todo se resuelve en Santiago todo se hace en Santiago están mal distribuidos los poderes hay demasiado poder concentrado en la presidencia de la república y no está balanceado el poder como en otros países eso es algo que hay que revisar. También hay un complejo sistema de controles constitucionales el tribunal constitucional el tribunal calificador de elecciones la contraloría ni siquiera los abogados entendemos eso y cuando resuelve uno a veces otro resuelve en forma contradictoria y los ciudadanos se pierden en todo este sistema esta maraña de control. Hay entonces una necesidad de reformar la constitución hay que incluir a los pueblos indígenas Álvaro se refería a eso como sujetos en fin hay que darle un estatus constitucional que corresponde y quizás entregar ciertos derechos en materia en fin de tierra de agua hay que estudiar eso en profundidad y no seguir con esta política de simple represión y también yo quiero decirlo hay que revisar y reestructurar el rol de los partidos políticos porque la democracia constitucional y yo hablo como independiente acá yo no soy militante de ningún partido político pero reconozco la importancia y el valor de los partidos políticos para la democracia constitucional no hay democracia constitucional sin partidos políticos fuertes sin partidos políticos que tengan democracia interna sin partidos políticos que funcionen en el régimen y eso es algo que también tiene que revisarse y cambiarse ahora cuáles son las amenazas que tenemos a nuestra democracia y cuánto tiempo me queda disculpa tres minutos tres minutos voy a hacer una lista de amenazas la verdad que con Sofía Correa aquí parezco vendedor de jabones a esta hora pero en fin escribimos este libro que se llama Ciudadanos en Democracia yo creo que los editores chilenos aquí me va a retar mi editor pero nunca le dicen a uno en verdad cuántos libros venden no tengo idea ni qué precio pero en este libro tratamos de resumir lo que serían los argumentos a favor de la democracia constitucional una explicación crítica de la constitución chilena y además una sección final que tiene las amenazas a la democracia en Chile porque creo que hay que mirar de frente los problemas que tenemos entre ellas la intolerancia y la discriminación la violencia el terrorismo y la tortura el narcotráfico la pobreza y la marginalidad la concentración de la riqueza de la propiedad y de los medios de comunicación la oligarquización y la corrupción en la política el tráfico de influencia el cohecho la apatía ciudadana y el populismo el militarismo y el imperialismo como amenaza a la democracia estas dos últimas no están tratadas en el libro porque cuando me comentaron el libro me dijeron que faltaba tratarla y yo le encuentro razón que faltan estas dos amenazas es decir la democracia no se defiende sola la democracia es muy difícil lograrla y hay que trabajar para mantener una vida democrática de calidad y eso supone enfrentar estos problemas y trabajar para que ellos puedan ser en verdad disminuidos atenuados y tengamos una mejor democracia la oportunidad que tenemos el próximo año el año 2016 es una tremenda oportunidad creo que la presidenta ha tenido un coraje enorme al hacer esta invitación que ojo es una invitación para hacer una constitución que el gobierno va a presentar al congreso es decir es la propuesta y el proyecto del gobierno al que no le gusta bueno que trabaje con sus partidos políticos con las fuerzas políticas que representa para que haga otra propuesta pero ha abierto un espacio de participación y de liberación ciudadana que es inédito en la historia de Chile y que más que criticarlo y mirarle la muela al dinosaurio ustedes se fijan a veces hay gente que va a un museo ve un dinosaurio gigantesco y dice y se mira y se fija en la boca y ve el tercer molar tiene una picadura dice y no se da cuenta en el tremendo animal que tiene al frente bueno el animal que tenemos al frente el tremendo la tremenda oportunidad que tenemos al frente es una oportunidad de deliberación democrática y ojalá que todos con generosidad con trabajo con espíritu ciudadano contribuyan desde su particular posición en que tengamos una constitución del bicentenario para la verdadera independencia el bicentenario de nuestra independencia que sería cerca del año 2018 muchas gracias muchas gracias por la exposición a continuación Sergio Gres buenas tardes mis agradecimientos a los organizadores de este evento porque me parece muy importante y significativo que la ciudadanía en general y muy particularmente los profesores reflexionen y debatan sobre este tema un tema de mucha actualidad y que va a seguir estándolo creo yo durante varios años el rol de los intelectuales es aportar ideas pensamiento crítico a la sociedad no ser simples correas de transmisión de los propósitos o planes que los poderes cualquiera que ellos sean económicos políticos religiosos o de cualquier otro tipo tratan de transmitir para convencer y ganar establecer o afianzar su hegemonía hacia el resto de la sociedad como yo me tomo muy en serio ese rol y trato de hacerlo en la medida de mis posibilidades lo que haré ahora es un análisis crítico del proceso constituyente tal como ha sido anunciado a la ciudadanía cuando digo un análisis crítico del proceso constituyente me estoy refiriendo al proceso constituyente oficial porque si examinamos la realidad de lo ocurrido en Chile en los últimos años concordaremos y en eso estoy muy de acuerdo con Álvaro en que el proceso constituyente en realidad no comenzó cuando la presidenta anunció que lo anunciaría el 21 de mayo lo que iba a ser en septiembre enseguida se corrió para octubre tampoco fue cuando se elaboró el programa de gobierno de la nueva mayoría en la cual se prometió una nueva constitución durante este gobierno cuestión que ya está descartada sino que en realidad este proceso constituyente lo iniciamos los ciudadanos y ciudadanas de a pie hace varios años y a lo menos si me apuran por datar el nacimiento de este proceso porque los historiadores somos muy dados a esto creo yo que esto comenzó por lo menos en el 2011 cuando el movimiento estudiantil difundió a escala masiva de la sociedad esta consigna y exigencia que grupos hasta entonces muy reducidos de personas venían levantando entremos al proceso constituyente oficial que nos dijo la presidenta Bachelet me parece el 13 de octubre entre otras cosas nos dijo que iniciaríamos un proceso constituyente porque la constitución actual nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía idea que comparto absolutamente pero además ella basó su anuncio en una idea que a mi juicio es profundamente errada dijo debemos basarnos en la solidez de nuestras tradiciones jurídicas y al mismo tiempo dar curso a nuestra capacidad de avanzar hacia una sociedad más abierta y moderna y más adelante reforzó esta misma idea hablando de nuestras mejores tradiciones constitucionales para apoyarnos en ella a fin de redactar la nueva constitución ¿a qué tradiciones constitucionales se refiere la presidenta? porque si examinamos con mediana detención lo que han sido nuestros procesos constituyentes desde la patria vieja hasta la actual constitución con todos sus remiendos veremos que ninguna de las constituciones chilenas ha sido elaborada de manera democrática y participativa todas han sido elaboradas por pequeñas comisiones de personas nombradas a dedo por el poder en condiciones de ciudadanía restringida y más en menudo las tres más importantes 1833 1925 y 1980 mediante o la imposición de la fuerza brutal de las fuerzas armadas o las presiones militares de manera tal de que este supuesto teórico e historiográfico es profundamente erróneo y esta no es una cuestión anodina o puramente académica porque esto tiene consecuencias prácticas respecto de cómo se concibe desde el poder el actual proceso constituyente bien sabemos la presidenta anunció que se realizaría entre octubre del presente año y marzo del próximo un proceso de educación cívica ciudadana cinco o seis meses pasó octubre nada estamos a mediados de noviembre nada que viene ahora teletón navidad vacaciones de verano ustedes saben que chile no da para más de un tema relevante a la vez con eso tenemos la agenda mediática y las preocupaciones ciudadanas absolutamente copadas esto puede parecer chiste pero no lo es del mismo modo que no fue casualidad que la presidenta hiciera su anuncio ustedes recordarán dos horas antes de un partido de altísima convocatoria Chile-Brasil que concitaba toda la atención de la ciudadanía no creo que sus asesores comunicacionales no se hayan dado cuenta de ese partido tan trascendente y que no lo hayan considerado en su estrategia comunicacional si lo hicieron por algo fue ustedes saquen las conclusiones pues bien creen ustedes que en cinco meses estivales se va a subsanar el tremendo vacío de educación cívica el analfabetismo político que sufre nuestra población que ha sido inducido desde los sectores dirigentes de esta sociedad y concuerdo con el profesor Ruiz Tagle lo que él no dijo es que quien suprimió el ramo de educación cívica en los colegios fue un gobierno de la concertación en los años 90 de cuyo nombre no quiero acordarme proceso de educación cívica luego la presidenta dice que va a nombrar un consejo asesor ciudadano no recuerdo bien el nombre supuestamente representativo de todos los sectores de la vida nacional para que supervise la transparencia del proceso preguntas ¿cómo se designará este consejo asesor presidencial? respuesta evidente como todos los consejos asesores anteriores a los que nos tiene acostumbrado la casta política a dedo al igual que el consejo ustedes se recordarán asesor presidencial para la educación aquel de las manitas levantadas que ahogó el movimiento de los pingüines el año 2006 y transmutó la loza en el eje permitiendo la subsistencia del lucro y de la educación de mercado hasta nuestros días de esa manera de la misma manera como fueron nombrados todas las comisiones constituyentes en la historia de Chile es decir desde el cenáculo del poder sin ninguna participación de la ciudadanía luego dice la presidenta habrá un proceso de cabildos ciudadanos idea muy loable yo voy a ir a esos cabildos el punto es hay que preguntarse varias cosas ¿quién convocará a esos cabildos? ¿quiénes serán convocados? todos en principio ¿quiénes tomarán nota? ¿quiénes sintetizarán los acuerdos de esos cabildos? y lo más importante ¿tendrán carácter vinculante o serán un mero decorado para dar la apariencia de participación democrática de la ciudadanía? todo parece indicar que va a ser esto último porque tenemos experiencia histórica antigua y reciente pero lo más grave no es todo esto aun cuando esto en sí ya es demasiado grave lo más grave es que la llave del candado de este cerrojo que nos aprisiona la presidenta de la república se la ha entregado al congreso nacional al congreso binominal actual para que este por dos tercios de sus miembros en ejercicio establezcan los procedimientos que hagan posible dictar una nueva carta constitucional en esta reforma se le propondrá al congreso reitero elegido en base al sistema binominal que habilite al próximo parlamento para que sea este quien decida entre cuatro alternativas el mecanismo de discusión del proyecto enviado por el gobierno y las formas de aprobación de una nueva constitución ya se mencionaba una comisión bicameral de senadores y diputados una convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos la convocatoria a una asamblea constituyente o en defecto de las anteriores que el congreso pueda convocar a un plebiscito para que sea la ciudadanía quien decida entre las cuatro alternativas esto parece como muy democrático están todas las alternativas posibles en pie de igualdad el problema es que siempre es el congreso el que decide en una primera instancia por dos tercios de sus miembros es decir 66% y en una segunda instancia un congreso elegido el año 17 por tres quintos de sus miembros es decir 60% y aquí son muchas las interrogantes y los cuestionamientos en primer lugar ¿dónde reside el poder constituyente originario? ¿reside el congreso nacional o reside en nosotros en la ciudadanía? ¿por qué se le entrega el poder constituyente originario al congreso nacional? en la teoría democrática eso es impresentable hay que agregar a eso el gran desprestigio que sufre este cuerpo es el cuerpo del estado más desprestigiado peor aún que la propia presidencia de la república o los tribunales de justicia sabemos que una parte muy importante algunos dicen 30% de los parlamentarios actuales han sido involucrados en casos de corrupción ah dicen pero es que el próximo congreso va a estar dotado de mayor legitimidad no lo sabemos además y esto no se dice una parte de ese congreso va a seguir estando compuesto por senadores elegidos en base al sistema binominal de elecciones porque el senado se renueva por partes es decir no se va a renovar por completo en las próximas elecciones se fijan ustedes como las trampitas suman y siguen es decir lo que nos llama aquí la atención es cuáles son los sujetos protagónicos porque el resto aparece como un decorado un cazabobos los sujetos protagónicos son los parlamentarios los actuales y los futuros en quienes reitero no reside el poder constituyente ellos son poder constituido al igual que la presidencia de la república y otros poderes del estado no son el poder constituyente original nosotros somos el poder constituyente original nosotros tenemos el derecho a delegarlo en quien nos parezca mejor pues bien la única alternativa democrática es bien como decía Álvaro la asamblea constituyente pero antes de entrar si es que me alcanza el tiempo en la asamblea constituyente quisiera hacer una interpretación de por qué esto se hace así y de otro modo yo creo que esta es una manera para ganar tiempo para que este gobierno termine sin mayores sobresaltos más allá de los que ya tiene para chutearle la pelota al que venga porque ya se dijo claramente no va a haber nueva constitución en este gobierno y salvar un poco las apariencias ya que no se va a cumplir eso ya está claro el punto del programa de dotar de una nueva constitución a la república de chile porque bien saben quienes idearon esta estrategia que los quórums supramayoritarios que son los mismos por lo menos el primero que nos puso ese género del mal denominado Jaime Guzmán en la constitución actual el de los dos tercios los mismos de la constitución actual es decir Bachelet retomó el predicamento de Jaime Guzmán y nos lo puso como condición para el proceso constituyente estas son las orcas caudinas debajo de las cuales hay que agachar el cuello y pasar si queremos seguir avanzando en este azaroso proceso bien saben que no pueden llegar a tener ni la nueva mayoría ni aliados circunstanciales estos altísimos quórums supramayoritarios entonces lo que va a ocurrir y esto no lo digo yo lo dijo un senador de la nueva mayoría el senador Navarro fue muy certero en esto fue muy sincero dijo aquí no va a haber proceso constituyente va a haber una discusión y una negociación él no dijo con quién va a ser la negociación pero es evidente con quién va a ser la negociación con la derecha clásica con la derecha pinochetista van a negociar nuevas reformas constitucionales capaz que le llamen a eso nueva constitución ¿sabían ustedes que esta constitución tiene decenas de reformas constitucionales el año 89 y el año 2005 el año 89 con un plebiscito muy extraño en que tanto opositores como partidarios de la dictadura llamaron a votar que sí y el año 2005 en un proceso absolutamente elitista las negociaciones lango-longueira en que ni siquiera se dieron el trabajo de hacer una parodia de participación ciudadana se negociaron nuevas reformas no digo que alguna de estas reformas hayan sido despreciables pero no alteraron en lo esencial esta constitución ni su carácter subsidiario ni el carácter de régimen político de democracia tutelada restringida y de baja intensidad entonces ¿cuánto me queda? un minuto ¿qué alternativa hay? ojalá tenga tiempo de desarrollarla más entre malentro y se puede pasar un anuncio tal como lo hizo el profesor Pablo Ruiz Tagle yo también estoy difundiendo un libro pero a la diferencia del de él el mío está a la venta ahí atrás lo está mostrando la vendedora asamblea constituyente la alternativa democrática para Chile precio y lanzamiento apenas 5 mil pesos entonces regaló el profesor entonces se movió rápido entonces yo los llamo a ser críticos a usar la cabeza propia a no comprar lo que les digan desde la televisión a analizarlo con frialdad los llamo a aprovechar el espacio espacio profesor Ruiz Tagle que no fue regalado por el poder nosotros lo conquistamos venimos años presionando por este nosotros venimos desarrollando labor educativa por la asamblea constituyente mucho antes que la presidenta de la república lanzara su anuncio nosotros hemos desarrollado escuelas constituyentes como en 6 o 7 ciudades del país sin un peso del estado sin un peso de los empresarios de la iglesia de las ONG de fundaciones nacionales o extranjeras apoyándonos en la ciudadanía en nuestras propias fuerzas eso es lo que hay que hacer hay que seguir educando creando conciencia democrática crítica ciudadana muchas gracias muchas gracias Sergio a continuación Alejandra Potinelli que tiene 15 minutos también y a ver si damos espacios para consultas y me imagino algún tipo de contrarrespuestas por lo que estoy escuchando bueno me imagino buenas tardes disculpen el atraso me imagino que ustedes son profesores de distintas disciplinas yo vengo de la literatura y por lo tanto escribí algo que quiero no sé sugerir para el debate y bueno también desde ese lugar bueno algunas imágenes cada uno de ustedes puede sumar más imágenes miles de imágenes más una mujer emprendedora que vende polerones por Facebook Milton Friedman reunido con Pinochet en 1976 Milton Friedman y el Chilean Miracle según Jules y Becker de la escuela de Chicago el modelo del capital humano comillas a partir del concepto de capital humano se estudia la educación en función de las decisiones de inversión en capital humano de los individuos en 2014 otra imagen el edificio del que salían y entraban con sus abrigos largos mirando una cámara de 8 milímetros coquetos seductores los chicos de Chicago en los años 50 a finales de los 50 fue bautizado como Sallé Hall of Economics en honor al empresario chileno el 1% más rico de Chile concentra el 33% de los ingresos de vengados brutos del país y el 0,01% de chilenos se llevan el 19,5% del ingreso esto no es de Maduro ni de Mujica es del Banco Mundial 2014 el milagro chileno como le llamó Milton Friedman era mayor del que se había esperado había sido exportado al mundo eso merecía al menos un edificio los jóvenes chilenos de Chicago habían conquistado el centro con daños colaterales como el desabuso del Estado y la desigualdad aberrante en la economía chilena otra imagen Sergio de Castro líder de los Chicago ministro de economía y de hacienda de Pinochet de economía entre el 75 y el 76 y de hacienda entre el 76 y el 82 esto es bien importante afirma que no en un documental reciente afirma que no que para nada que ellos no sabían nada, nada ni antes ni después es decir nada, nada de ninguna preparación de golpe ni nada, nada de ninguna violación a los derechos humanos y que sí que le dio pena cuando supo después mucho después que esas cosas habían pasado y que claro que se había sentido súper triste lo dice así con tres U ¿no? haciendo tres U otra imagen Rolf Lüders otro ex Chicago con énfasis que antes de ellos aquí habían puras rocas que es cosa de observar cualquiera que observe Santiago antes y ahora y que no que tampoco que nunca supo nada nada y que además que en todo caso que cuando él estuvo de ministro ¿cierto? entre el 82 y el 83 ya no pasaban esas cosas que todo eso había pasado al principio que ya a esas alturas no pasaban recortes de diario en el documental el asesinato de Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría Mundaca febrero de 1982 el secuestro y asesinato de Santiago Natino José Manuel Pará y Manuel Guerrero marzo de 1985 de vuelta al mismo de Castro esto es en ese documental incómodo ¿no? ante la periodista la periodista ¿y qué hubiese hecho usted si hubiese sabido de las violaciones a los derechos humanos? él que bueno en todo caso que si hubiese sabido igual hubiese apoyado eso es casi inaudible en el documental ¿coincidirían coincidirán ellos ¿no? con ese 1 perdón 0,01% de chilenos que se llevan el 19,5% del ingreso nacional son ellos tal vez quizás la minoría esa de la que habla la derecha chilena y la centro derecha chilena que se ve amenazada por estas mayorías en el proceso constituyente otra imagen con Diamela Altit una escritora chilena imagino cabezas agachadas cientos en las esquinas de un Santiago callado obreros trasladando piedras esclavizados por un tercio del sueldo mínimo y todo Chile en silencio el año 1976 eso era el PEM Sergio de Castro imagino también instituido como ministro de economía de Pinochet y lo veo en el documental parado al lado de varios uniformes militares destacando y posando con un riguroso traje frac coronado con un gran rosetón blanco de príncipe austuriano tigres triunfadores de frac Ernesto Fontaine ex Chicago Boy repite en el documental de que les hablo tres veces comillas lo estoy citando no estoy diciendo ningún garabato país de mierda país de mierda para referirse al suyo ¿no? a Chile tres veces la negación por antonomasia ¿cierto? tres veces país de mierda comillas lo cito había ganado Allende y decidí irme del país en el aeropuerto me revisaron por todas partes y al sentarme en el avión pensé país de mierda confiesa Ernesto Fontaine otra imagen la biblioteca de la facultad de economía de la universidad de Chile biblioteca andrónico luxi imagino otro viaje el viaje en dirección exactamente contraria a la de Fontaine ¿cierto? a la de Fontaine saliendo del país del país de mierda el veinteañero Roberto Bolaño que sabiendo del gobierno popular se embarcaba desde México por tierra de retorno rumbo a su país en 1973 para sumarse al proceso democrático chileno un viaje en reversa viaje en reversa como el que hacían los jóvenes poetas y los viejos economistas críticos los periodistas y los cineastas los sociólogos de distintos países los militantes los humillados los obreros y los campesinos de esa época un viaje hacia otro Chile que soñaron común colectivo amoroso imagen que le serviría luego en sueños como poetizó Gonzalo Millán en su ciudad recomponiéndose en reversa para volver a vivir imagino que un viaje como ese es el que debe intentar nuestra generación histórica es decir estos adultos profesionales jóvenes viejos mujeres y hombres que somos un viaje en reversa contrario senso del poder instalado y consagrado en Chile por quienes lo han negado una dos tres veces un viaje que requiere ante todo una generación histórica crítica de pensamiento autónomo que sea capaz de criticar y de proponer con respeto pero sin dudar autonomía intelectual cuando volveremos a tener una carrera un posgrado algún programa de economía crítica de economía política en este país uno cuando renacerá la figura perdida del economista crítico del economista comprometido con la economía del país no con su 0,01% un viaje este que requiere pensadores creadores profesores miles de osadías intelectuales desplegadas educando ejemplarizando la autonomía crítica un viaje de los partidos a los educandos desde allá hasta acá desde el parlamento a los estudiantes un viaje que tiene una primera estación en la próxima coyuntura pero solo una primera estación una estación que no es definitiva un viaje a la construcción de verdad del poder constituyente el viaje constituyente el gran viaje en reversa que vamos a hacer porque lo vamos a hacer como en la desconstrucción no es la eliminación no es la supresión de este Chile que es a la vez porque es a la vez este Chile el fruto de las resistencias de los diversos exilios internos y externos que hemos sufrido en estos años es un viaje mucho más a la resignificación de este legado que es ese de las resistencias de las osadías críticas intelectuales docentes que al revés debemos nosotros al revés de ellos debemos nosotros replicar replicar y replicar una dos tres y más veces el viaje constituyente irá de vuelta a ese proyecto chileno amoroso solidario crítico irreverente o será menos que una réplica al presente su pura imagen de consumo inversión monstruosa callada su epílogo repetido una transición sin tránsito una ciudadanía sin ciudadanos y ciudadanas una asamblea sin asambleístas el viaje debe ser entonces de la imagen mercantilizada a la historia que han dado este mismo pueblo a las experiencias de resistencia al proyecto mercantil autoritario que eso fue cierto instituyó la constitución del 80 en una proyección tautológica de nuestra historia que suprime la diferencia que clausura el disenso se hizo en algún momento cierto la ley gelose cierto la constitución de Pinochet con el dedo de lagos ahora firma hecha firma una constituyente dirimida por el congreso fagocitado por su propia colusión que es lo que yo veo que está instalándose un poco sin constituyentes entonces no hay viaje constituyente y constituir a esos constituyentes es tarea fundamentalmente de ustedes de nosotros profesores de ustedes como intelectuales sociales críticos gracias bueno tenemos unos minutos me parece para algún tipo primero de reacciones de quienes están presentes acá en la mesa si quisieran aclarar algún punto señalado o discutirlo pero también abierto a quienes están acá si es que quieren hacer algún planteamiento o reflexión profesor buenas tardes hice una otra que me parece súper importante bueno que lástima que no haya más tiempo para poder ahondar un poco más en el proceso constituyente que es lo que realmente nos interesa lo realmente importante pero me surge la siguiente reflexión y la siguiente duda cómo nosotros vamos a ser capaces de poder resguardar como corresponde este proceso constituyente este poder constituyente que reside como bien dice el profesor Grés en la ciudadanía ese topo que recta que somos cada uno de nosotros cómo lo vamos a resguardar si sabemos que está dirigido por la élite o la élite política de nuestro país que obedece a los intereses económicos todos lo sabemos para que no sea encapsulada no sea filtrada y no sea transformada y acomodada a los intereses de esta élite yo creo que y estoy completamente de acuerdo con que el proceso constituyente se tiene que llevar a cabo desde la base desde las bases pero tenemos que trabajar y tenemos que analizar y reflexionar de qué forma desde las bases se trabaja para que no sea encapsulado como ha ocurrido en otros periodos de nuestra historia por ejemplo el ejemplo más claro del año 1989 y por otro lado finalmente completamente de acuerdo también con lo que se ha mencionado acá de que si nosotros analizamos revisamos nuestra historia desde el periodo fundacional la formación del Estado Nación en Chile nunca las constituciones han sido elaboradas de manera democrática nunca entonces que se diga acá que este es un espacio y casi como un regalo y agradecerlo me parece que prácticamente es una falta de respeto eso ¿Cuál es su nombre? Cristian Yo le agradezco su intervención y he escuchado atentamente lo que han expresado la parte que escuché de Álvaro también de Alejandra y Sergio y como es poco tarde y estamos con calor creo que es bueno agitar un poco la controversia así que voy a voy a revolver las aguas porque podríamos en fin pasar piola y nos vamos todos para la casa y todo hay cuestiones que se han dicho aquí particularmente que las ha dicho Sergio Grés profesor Grés con las que no estoy de acuerdo claramente que son equivocadas cuáles son esas cuestiones primero el profesor Sergio Grés ha dicho equivocadamente que el poder habló constituido constituyente una clasificación que es de un autor nazi que es Carl Schmitt constituido y constituyente radica en el pueblo en una democracia constitucional la constitución es quien señala donde está el poder constituyente y en Chile el poder constituyente está radicado en la presidencia de la república y el congreso en Chile en la constitución chilena entonces aclaremos algunas cosas a mí me gustaría que pudiéramos resolver los problemas de otra manera pero tenemos una regla y ustedes dirán bueno pero es que la constitución y el derecho no me importa nada es una cuestión de abogado en fin de tinterillos abogaduchos gente que anda con corbata cuando hace calor en fin yo les digo a ustedes que el tema de respetar el derecho es muy importante es y en esto también podemos tener diferencias con Sergio y con algunos otros una de las causas del fracaso del gobierno de la unidad popular el haber utilizado mecanismos de derecho que no eran generalmente aceptados entonces respetar el derecho es importante y la otra cuestión que es importante es respetar las mayorías porque aquí entre nosotros podemos hacer arengas mutuamente y decir no es que tenemos que levantarnos y la asamblea constituyente mañana y salgamos a desfilar pero somos cuatro gatos el país son 16 millones de personas y en un país de 16 millones de personas vive un porcentaje que no ha bajado del 40 y el 30 por ciento que es de derecha y las personas que tienen ideas de derecha y de centro tienen el mismo derecho que el profesor Grecia y que Alejandra y que yo y que todo a vivir en este país y tener una constitución con la que se sienten identificados entonces el problema de lo que tenemos que hacer es más complejo que pasarnos discursos unos a otros de las convicciones que queremos eso es una primera cuestión que diría otra cuestión y que la repite también el prestigioso historiador Gabriel Salazar es que en Chile en verdad hemos tenido una historia de un país de mierda como diría Nostro Fonten que no hemos tenido nunca un momento donde haya habido en verdad algo rescatable y yo no estoy de acuerdo con eso bueno pero es que tú Sergio dijiste que no hemos tenido ninguna constitución ninguna constitución que se haya hecho sino de una manera yo te digo el proceso constituyente que se inicia alrededor de 1860 y 1870 que se inicia en el congreso es un proceso que construye una república liberal que es donde está lo mejor que se ha hecho a mi juicio en este país podemos discrepar con eso es cierto que era un grupo restringido no eran todos pero ojo en la democracia constitucional se la llama representativa porque hay representantes porque ustedes si son profesores y docentes tienen que enseñarle a los alumnos tienen que en fin ir a su casa no pueden dedicarse todo el día a hablar de la asamblea constituyente y por eso elegimos especializadamente representantes que van al congreso lo hemos elegido mal han sido corruptos ahora cuando uno lee y Sergio que es historiador lo sabe las biografías de los diputados y senadores del congreso que en 1870 y me refiero a la obra de Justo y Domingo Arteaga en parte hicieron la gran reforma constitucional no era muy distinto a como son los diputados y senadores ahora si no vamos a tener una clase dorada de santones que van a bajar con túnica aquí que van a ser unos santos del derecho constitucional y que nos van a vender la pomada y vamos a tener un país mejor con ese predicamento tendríamos que aceptar todas las idioteses de la dictadura y todo lo demás usted acaba de decir que el 40 60 el 30 40% son de derecha así es yo le digo el 100% de los afiliados a las BP son estafados el 100% de las ISAP son estafados entonces que porcentaje me habla usted pero déjeme terminar le estoy ciendo los datos del sistema que no nos venga a meter ruedas estamos en la Universidad de Chile y en la Universidad de Chile y por eso respecto a la Universidad de Chile no nos venga a meter ruedas de carrientes ¿qué porcentaje cree que es de derecha y de centro en este país señor? señor en este momento menos del 20% menos del 20% y ¿sabe por qué? votan por derecha por la mala información y por ignorancia no porque sean de derecha hay gente que tiene convicciones genuinas y con respecto y con respecto al daño que le quiso hacer al gobierno de Allende venía venía la configuración desde antes del 70% desde Washington desde allá venía el coro que se estaba preparando desde antes no por lo que hacía el gobierno de la UP por favor evitemos el intercambio no es un diálogo es un pero no si es bueno pero no si el tema no es o sea el golpe fue permitido a un ante el sector no ha hablado del golpe ha hablado del fracaso de la política perdón perdón hay un planteamiento que está en desarrollo si esperamos que termine ese desarrollo después se puede pedir la palabra creo que tenemos que tener una visión más compleja y no una visión y no una visión de agitadores de personas que se convencen de lo que en fin les conviene y les suena más fácil entonces me interrumpo por última vez ¿sabía usted que en el crimen del general Snyder está metido Jaime Guzmán? por favor ¿en el crimen del general Snyder está metido Jaime Guzmán? yo no he negado que ha habido yo no he negado la parte oscura que se puede hablar mucho rato de eso pero quiero que veamos también el otro lado de la medalla si vamos a hacer una constitución la hacemos para todos los chilenos y no la hacemos a nuestra pinta la hacemos para todos los chilenos y tenemos que reconocer tenemos que reconocer que eso es más difícil que decirnos unos a otros las cosas que nos gustan eso es lo que yo estoy argumentando simplemente y el principio que he dicho yo no he dicho que el golpe de estado ojo porque eso es un falseamiento de lo que he dicho se justificó lo que he dicho que en parte los problemas que tuvo la unidad popular fueron porque no tenía la mayoría cuando gobernaba y eso sí que no lo puede discutir nadie y segundo porque no usó los métodos jurídicos que la mayoría creía que debían usarse entonces eso es lo que estoy argumentando nada más entonces eso puede ser que no le guste alguno pero en fin estamos en la universidad de chile nos respetamos lo que decimos ahora yo termino simplemente termino creo que nuestra historia es valiosa que tenemos mucho que aprender de países vecinos y que tenemos que enfrentar este proceso tan grande que tenemos con crítica y en eso me gusta me gusta la crítica de Sergio Grez creo que él tiene todo el derecho a plantear las observaciones críticas pero si yo preguntaría bueno entonces cuál es la propuesta alternativa el que haga una crítica que diga cuál es la propuesta alternativa y cómo lo vamos a construir porque no podemos en una democracia constitucional creernos que nosotros con asambleas vamos a transformar un sistema político estatal como el chileno eso yo no creo que sea cierto Sergio perdóname que te lo diga tan claro no creo que resulte simplemente muchas gracias Sergio quería rebatir inmediatamente que he sido interpelado directamente así que a ver es una táctica habitual hacer una caricatura de lo que dice el adversario para poder destruir más fácilmente sus argumentos bueno es parte del debate pero yo voy a tratar ahora de desarmar la caricatura que ha hecho el profesor Ruiz Tagle de mis posiciones esto del poder constituido del poder constituyente no es solamente Carl Schmitt profesor no vamos a entrar en un debate teórico sobre el asunto lo que el profesor Ruiz Tagle confiesa es que la actual constitución chilena impuesta frauduleramente espuria y legítima por el dictador otra cosa que algunos les haya gustado porque sacaron beneficios después y se convencieron de las bondades no solo de la constitución del dictador sino del sistema económico y de sociedad que legitima este traje a la medida del modelo neoliberal esa es otra cosa nosotros estamos obligados a respetar puntillosamente la construcción constitucional de don Jaime Guzmán yo creo que no nosotros podemos quebrar provocar un quiebre constitucional esto no es un llamado ni a la guerra civil ni a la lucha armada ni a la subversión ni al terrorismo ni al encapuchamiento ni nada por el estilo profesor así que tranquilo lo que nosotros tenemos que hacer es provocar una acumulación de fuerzas sociales y políticas que obligue a la elite política que nos dirige a entreabrir las puertas del mecanismo de la asamblea constituyente que podría llegar a ser perfectamente institucional yo concuerdo con el diputado Boric cuando dice hay algunos que demonizan la asamblea constituyente y la presentan como un montón de gente corriendo en pelota en un estadio una bacanal una orgía no la asamblea constituyente es el procedimiento más democrático que se ha inventado en la historia de la humanidad para elaborar una constitución los ciudadanos y ciudadanas concurren a las urnas votan y eligen un cuerpo de legados democráticamente con un único fin de elaborar un proyecto de constitución que le proponen a la ciudadanía y este se pronuncia en un referendo que es más democrático que eso pero no puede ser de acuerdo con los parámetros actuales no puede ser ni sistema binominal ni binominal corregido tiene que ser un sistema proporcional que asegure la representatividad hasta de las minorías y en eso concuerdo con el profesor Ruiz Stable la democracia no solamente el gobierno de las mayorías este es también el respeto de los derechos de las minorías cuestión que en el actual sistema no se respeta porque estas minorías no están representadas en el sistema político pero además hay otros errores conceptuales el profesor Ruiz Stable no lo dice pero insinúa y en eso coincide con la derecha o con los opositores a la asamblea constituyente de que la asamblea constituyente es una propuesta de la izquierda o de la ultra izquierda y que en la asamblea constituyente estarían representados solamente estos sectores no la asamblea constituyente no es de izquierda ni de centro ni de derecha la asamblea constituyente es solo un mecanismo democrático y yo estoy de acuerdo que la asamblea constituyente tiene que estar representada toda la nación o todos los pueblos que viven al interior de este estado de la nación desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha sino no es asamblea constituyente es decir todos tendremos exactamente los mismos derechos allí esto no es dictadura del proletariado no es democracia popular si el profesor me pregunta ¿qué tipo de democracia quiero yo? yo quiero una mezcla una mezcla de democracia representativa y de democracia directa ¿por qué no podríamos tener mecanismos que existen en países perfectamente capitalistas como Suiza por ejemplo como iniciativa popular de las leyes los ciudadanos juntan una cantidad de firmas y eso los hace acreedores para generar un proyecto de ley que va a discutirse al parlamento ¿por qué no podríamos tener también del mismo modo plebiscitos de origen popular? ¿por qué? por miedo a la democracia quienes se oponen a eso es solo en el fondo aunque no lo confiesen por miedo a la democracia no me puedo extender sobre esto pero hay algunas cuestiones históricas que sin ser totalmente erróneas son imprecisas porque son incompletas el profesor Ruiz Tagle menciona la república liberal que existió entre 1861 y 1891 efectivamente este fue un periodo en que la vida política nacional se abrió a más sectores ¿por qué? porque lo que existió antes y eso es lo que no se dice fue prácticamente una dictadura constitucional los diseños conservadores lo dicen hasta historiadores de derecha muy conservadores fueron un traje a la medida de los vencedores de la guerra civil de 1830 los vencedores de la batalla del Ircay los portalianos los conservadores los estanqueros los pelucones un régimen ultra centralista aristocrático excluyente excluyente no solo de las mujeres que no tenían derecho a voto eso era lo mismo en todo el mundo de los sectores populares que también estaban excluidos por el sufragio censitario sino que incluso excluyente de sectores de la propia clase dominante fundamentalmente de la burguesía minera del norte en la región de Copiapó y de los hacendados trilleros de la región de Concepción la aristocracia terrateniente y comercial de la zona central acaparaba los recursos del estado casi en su exclusivo beneficio bien sabemos que la línea del tren se construyó y eso no es una anécdota es una realidad siguiendo más o menos los intereses de los latifundistas representados en el Congreso que corrían el trazado de la línea del tren para que pasara frente a sus haciendas el problema es que este sistema era tan excluyente no le dejaba ninguna posibilidad a los liberales de llegar al poder por las vías pacíficas ¿sabían ustedes que durante los 30 años de la República Conservadora jamás la oposición fue capaz de elegir un solo senador ni uno solo ah dirán pero encontramos el nombre de fulanito en el Senado que era opositor al presidente Montt por poner un ejemplo sí señor pero fue elegido en las listas gobiernistas entró en disidencia en un momento y se pasó a la oposición entonces este sistema era tan excluyente no dejaba ninguna vía alternativa una vía pacífica legal institucional electoral que generaba permanentemente amotinamientos complot levantamientos militares en uno de esos pereció ni más ni menos que el primer ministro portal guerras civiles dos 1851 y 1859 entonces a pesar de que los sectores que estaban en el gobierno vencieron en ambas ocasiones tuvieron que ceder votar un poco de lastre y eso explica la República Liberal las cosas hay que aplicarlas históricamente esta no fue una bondad no fue una concesión esto se obtuvo mediante sangre mediante guerras civiles y efectivamente se produjo una liberalización algunos poderes excesivos del presidente de la República fueron recortados y se pasaron al Congreso y se amplió el derecho a sufragio en 1874 se votó una ley que prácticamente anuló el voto censitario y estableció una especie de ciudadanía universal masculina subrayo lo de masculina pero temperada por las altas tasas de alfabetismo porque se exigía saber leer y escribir y eso seguía dejando fuera a la mayoría de los chilenos es decir esto no era democracia profesor Ristal esto era un régimen liberal pero además lo que nos cuenta el profesor es cómo terminó esta historia cómo terminó nueva guerra civil el proceso no pudo culminar este proceso de liberalización no pudo culminar y tuvimos la guerra civil más sangrienta de todos la de 1891 10.000 o 12.000 muertos dicho sea entrepaso de paso esto nos está demostrando una vez más que todos los cambios fundamentales en Chile por desgracia yo no soy partidario de eso se hacen por la fuerza por la violencia tal como este sistema actual fue impuesto por la fuerza por la violencia el profesor me dice encuentra todo negro no hay nada bueno no si hay cosas buenas han habido conquistas democráticas una cosa es que las constituciones se hayan generado de manera antidemocrática pero otra cosa es muy distinta es que la ciudadanía especialmente los sectores populares con sus luchas con su sangre porque aquí no ha habido solamente guerra civil y golpes de estado que lo han habido y muchos han habido matanzas de pueblos originarios han habido matanzas de trabajadores y de estudiantes con sus luchas han conseguido avances democráticos de manera tal que yo diría el único periodo de nuestra historia donde nuestro sistema político llegó alcanzar más o menos los estándares no de las democracias socialistas o populares a las cuales teme el profesor Roy Tagle sino que los de las democracias occidentales o burguesas como quiera denominarse fue entre 1958 y 1973 ahí tuvimos un sistema democrático liberal efectivamente ¿por qué? uno ya votaban las mujeres dos se terminó una ley de excepción que ponía fuera de la ley al partido comunista la ley de defensa de la democracia en el año 58 tres se instauró la cédula única electoral que por primera vez en la historia de Chile hizo imposible el cohecho hasta entonces todas las elecciones fueron un fraude en el siglo XIX hasta 1891 porque el poder ejecutivo intervenía descaradamente y se robaba las elecciones e imponía a sus candidatos por eso los liberales nunca tuvieron un senador entre 1830 y 1861 y luego este mecanismo al ser anulado por los vencedores de la guerra civil del 91 fue sustituido por el cohecho masivo y descarado que practicaban todos los partidos políticos institucionalizados de manera tal que entre el 58 y el 73 estos 15 añitos estos corzos estos 15 añitos son los únicos que realmente podemos definir como de vida democrática pero ojo tampoco hay que idealizarlo durante estos 15 años de democracia se produjeron masacres de trabajadores 1962 el gobierno del paleta don Jorge Alessandri Rodríguez matanza de la población José María Caro ahí en la línea del tren hay fotos de la FACH masacrando a los trabajadores niños arrancando 1965 gobierno demócrata cristiano de don Eduardo Frei Montalva matanza de mineros del Salvador por el ejército 1969 matanza de pobladores en Pampa y Goy a la salida norte de Puerto Montt por carabineros ni hablemos de la dictadura el golpe de estado la caravana de la muerte bueno pero eso es posterior al 73 ¿no es cierto? entonces hay que ver las cosas matizadamente pero hay que verlas con seriedad no caricaturizando al resto yo digo hay que respetar la mayoría si las encuestas de opinión nos dicen que más del 51% de la población quiere asamblea constituyente y en ese 51% afortunadamente también hay algunas personas de derecha si tenemos diputados como Vlado Mirosevic que es de derecha y que es partidario de la asamblea constituyente u otro el senador diputado Rivas de renovación nacional la asamblea constituyente no es un mecanismo de izquierda es un mecanismo democrático ni más pero tampoco un poco menos tengo pedida la palabra de un profesor allá atrás y Álvaro también quiere hacer una intervención y Alejandra por favor que está con un problema de tiempo si es que por favor le da un tiempo que tiene una dificultad no disculpen lo que pasa es que dejé el auto y lo dejé en la chile y solo hasta las 7 entonces no puedo dejarlo preso pero voy a ir y voy a volver pero solamente quería agradecer la invitación y también primero valorar también las réplicas yo entiendo que uno se moleste le apasione yo creo que hay que valorar la pasión el compromiso la emoción la emoción que se juegan en estas discusiones y no desmerecerla yo creo que desmerecer justamente creo que la chile tiene que volver a ser un foro público en el foro público normalmente ocurre ocurre el compromiso con las ideas creo que lo que falta este país es comprometernos con las ideas de verdad porque en realidad profesor yo creo que son son hartos discutibles las cosas que se han dicho acá son posiciones yo a mí me parece que pretender una asamblea constituyente por eso hablé de una construcción tautológica que yo he visto ¿no? como de una de un animal que se muerde la cola permanentemente en nuestro discurso público nuestras élites pretender hacer una un cambio constituyente con la misma apresos en la misma norma de la constitución que queremos cambiar evidentemente el punto en que estamos ¿no? el punto en la inmovilidad en que estamos y eso se ha roto en la historia hay esas formas pero pueden haber otras creo que estamos para construir otras solamente con poder ciudadano ¿no? solamente se ha esos momentos de inmovilismo se han roto en nuestro país también yo valoro muchas cosas que ha desarrollado como intenciones el gobierno de Michelle Bachelet que se yo ¿no? pero me parece que es evidente que solo gracias a la intervención ciudadana el 2006 en su primer gobierno fue que se tomó en consideración de manera seria la cuestión de la educación fueron los pingüinos aquí mismo al lado ¿no? los que pusieron la cuestión de la educación gratuita fueron ellos los que dijeron necesitamos educación la educación es un derecho y no un privilegio y muchos de nosotros algunos ex dirigentes estudiantiles dijimos chuta que son puntuos eso va a ser muy difícil lo instalaron cuando dijeron y reconocieron que el problema era el lucro lo que reconocieron ahí fue el problema constitucional está al centro que es no el estado y la la economía subsidiaria que nosotros tenemos que no es que queramos que no es que vamos a subsidiar a los más pobres es al contrario es que hay una minoría que tiene la mayoría del poder si ese es el punto y por eso yo lo entiendo a usted yo dije 0,01% el 19% de la riqueza eso es absolutamente grosero entonces no estamos hablando profesor de un proceso ni siquiera radical estamos hablando de cuestiones de decencia de orden mínima ni siquiera hemos hablado aquí de igualdad real ¿no? no estamos hablando de 50-50 estamos hablando de que es el 0 ni siquiera alcanza el 1% de nuestra población es la minoría ¿no? que está determinando muchísima y lo sabemos porque existe una cosa que es la colusión ¿no? que hemos por suerte identificado ¿no? gracias sobre todo a las redes ciudadanas ¿no? lo sabemos está condicionando nuestras políticas entonces a mí me parece por eso yo hablaba de un viaje constituyente de un proceso que sí creo que va a ser largo y que requiere temple y que requiere decisión de la ciudadanía y que requiere muchas asambleas muchas y mucha discusión y mucha docencia crítica y mucha autonomía ¿no? y también irreverencia yo estoy de acuerdo en eso ¿no? eso cuando se habla de la entrada per cápita a nivel nacional se hablan de tantos miles de dólares que equivalen a que cada persona tendría que tener un sueldo o una entrada de un millón un millón doscientos cuando sabemos que más del 70 y casi el 75% de la población reciben entre 200 y 250 lucas entonces es farsa total me están pidiendo la misma asistencia que le dé la palabra al profesor que tiene que pedir la palabra hace mucho rato ¿no? la unidad popular se derrotaba por la fuerza por unos uniformes traicioneros y financiado tanto externamente como internamente por lo mismo porque nos siguen los quería hacer esa aclaración claro yo soy más bien Álvaro hace un buen rato también me había pedido poder intervenir en esta en esta última parte hoy día en la mañana hemos trabajado en el curso sobre estrategias pedagógicas hemos hablado de aprendizaje servicio y una de las estrategias pedagógicas que identificamos fue el trabajo con temas controversiales yo creo que esto es lo que estamos haciendo hoy poner esta metodología en práctica si esto cuesta con adultos mucho más aún con jóvenes o con niños pero yo creo que es lo que tenemos que hacer aprender a no temer al conflicto pensar que aquel que tiene una disidencia o una posición distinta no es un enemigo sino un adversario y con los adversarios se desarrolla una agonística ¿qué es la agonística? es la capacidad de tener reglas para poder disentir para poder tener desacuerdos saber en qué nos compartimos y en qué estamos de acuerdo en base a eso podemos empezar a deliberar deliberar significa crear condiciones para que los distintos argumentos se pongan sobre la mesa y sobre esa vía yo creo que hay ideas que aquí son importantes sintetizar yo no estoy totalmente de acuerdo con todos los que dicen mis colegas pero con otras ideas sí tengo mucho acuerdo yo creo que es muy importante lo que dice Pablo respecto al respeto de la ley en términos de que es algo que es con natural la democracia es decir la democracia no es solamente un contenido el hecho de que se exprese la mayoría sino también es un procedimiento una forma si no respetamos la forma obviamente que no vamos a ser fieles al contenido por lo tanto la forma en la medida en cómo respetamos las reglas que nosotros mismos nos damos es muy importante y por lo tanto la salida de esta jaula de hierro constitucional tiene que ser democrática tanto en su contenido como en su forma otra cosa es que también no todo lo que es legal o fáctico es válido hay una disonancia que la filosofía política siempre pone en relieve cuando distingue en esa distinción clásica entre facticidad y validez la tensión que hay entre lo moral o lo ético y lo legal no todo lo legal por lo tanto es moral y eso lo tenemos en cuenta cada día y es bueno hacérselo sentir a los niños y a los jóvenes porque ellos mismos lo perciben lo intuyen de que estas reglas son injustas y eso es lo que nos ocurre con la constitución que sentimos que son las reglas es la legalidad es muy importante cumplirla porque si no la cumplimos entramos en una espiral donde el que tiene más fuerza puede imponerse sobre el más débil pero por otro lado tenemos que ser también suficientemente maduros como para reconocer que son leyes que han sido en su origen y en la forma como siguen operando tremendamente injustas y por lo tanto hay que generar las condiciones más apropiadas para salir de estas reglas injustas una idea yo creo que acá va a haber una gran muralla a la cual nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a aspirar a los dos tercios del quórum para poder escapar de esta solución esta verdadera trampa que la constitución nos coloca y frente a eso yo creo que es importante que abramos otra vía desde el conclave social que hemos propuesto hemos dicho ¿por qué la presidenta no convoca a partir de una reforma del artículo 15 de la constitución generando una reforma por tres quintos una convocatoria a un plebiscito y ese plebiscito que dirima esta confrontación histórica de tantos años que nos tiene amarrado o si no vamos a seguir años y años llevando este debate constituyente cuando lo que queremos vivir es en democracia es importante tener una nueva constitución pero para no seguir hablando de la constitución en los mejores países donde ya han resuelto este problema todos nos podemos olvidar de la constitución porque la constitución es aquel marco jurídico normativo que nos acoge y en la cual podemos todos sentirnos a gusto si estamos hablando de constitución es porque tenemos un problema muy grave porque esa base es la que hoy día no nos representa y por lo tanto aspiramos a un momento donde ya nos olvidemos de que esta constitución existe y ahí podamos hablar realmente de políticas las políticas que vamos a implementar dentro del marco constitucional podemos hablar también de un patriotismo constitucional que no es ese nacionalismo chauvinista sino esa idea de que todos somos capaces de sentirnos representados en un marco de reglas en las cuales todos estamos incluidos y por lo tanto aspiramos a ese patriotismo constitucional que no es de la banderita ni de la cueca es el patriotismo de sentir que esta constitución la construimos entre todos y nos representa nos hace sentir en casa entonces hay que apelar finalmente al principio democrático en algún momento y no solo como un momento final que refrende el proceso yo también diciendo en un punto con Sergio porque creo que es una mirada muy pesimista y yo creo que nosotros tenemos que construir con nuestros jóvenes con nuestros niños una idea de esperanza construir desde la alegría construir desde la posibilidad yo no sé si lo que va a ocurrir el próximo año nos va a permitir por per se llegar a una nueva constitución pero yo creo que tenemos que usarlo como la herramienta pedagógica clave para seguir generando un debate sobre estas reglas y por lo tanto subirnos al caballo del proceso constituyente de manera crítica como nos decía Alejandra en ese proceso tenemos mucho que aportar para abrir los ojos sobre lo bueno y sobre lo malo sobre las trampas y sobre las posibilidades y yo creo que hay posibilidades que van a estar presentes porque justamente una de las cosas que no ha ocurrido durante todos estos años es que los medios de comunicación por ejemplo o las instituciones como esta universidad el Estado se pongan a discutir sobre este tema que es central sin el cual no podemos salir del mismo embrollo en los cuales nos hemos metido muchas gracias estamos sobre el tiempo sí a ver por favor como última palabra por favor para que hay un límite de tiempo lamentablemente pues lo siento ya acá atrás por favor adelante mi nombre es Raúl Lorca Tobar soy hermano compañero Carlos Lorca Tobar médico psiquiatra detenido y desaparecido el 25 de julio del 75 tengo el honor de presidir la fundación compañero Carlos Lorca Tobar aquí en esta alta casa de estudio a través de su amigo personal el doctor Enio Vivalde rector de la Universidad de Chile le rindiera anoche un servido homenaje para ser breve mi intervención resulta que hace 40 años más de 40 años que asesinaron a mi hermano las sordas militares que masacraron este país he buscado justicia por todas las vías legales he estado siete veces en colonia y he logrado allanar la verdad la verdad que aunque es trágica mi hermano fue asesinado por Paul Sheffer en la colonia en la colonia dignidad el 30 de junio de este año cosa que manejan pocos chilenos porque es de un país no solo que está inmovilizado está paralizado está absolutamente paralizado me enteré que el ministro en visita designado por el señor Ricardo Olados Escobar profesor de Derecho Constitucional era y presidente de la república este señor Ricardo Olados Escobar encabezó el año 67 y 68 junto con mi hermano la primera reforma universitaria invocando los movimientos estudiantiles de mayo del 68 en Francia te refiero a Rude Dushke Daniel Convendit y otros procesos esta gente que dio su vida dio su vida por este país entre ellos estaban Ricardo Lagos Salinas Ezequiel Ponce Vicencio y Carlos Lorca Tobar médico economista ajedrecista presidente de la Junta de la Unión Popular amigo personal de Salvador Allende un hombre ejemplar que a los 31 años este Estado de Derecho que dice el señor Ruitarle lo asesinaron sin ser un violentista ni un torredista ni nada un hombre que combatió con su inteligencia y su corazón a la peor dictadura que hemos tenido en este país por eso agradezco a ustedes y especialmente al profesor Sergio Grecia que ha tenido el honor de invitarme a esta charla la justicia sigue en la medida de lo posible es decir no se ha hecho nada en 42 años creo y apoyo firmemente la asamblea constituyente tal como decía el profesor no es un camino ni de izquierda ni de centro de derecha el país no puede continuar con esta constitución espuria esto es una chacra esto es un circo al dirigirme yo pasado 30 de junio ¿a quién? porque ¿dónde venía Carlos Lorca? del Partido Socialista entonces me dirijo a la señora senadora Isabel Allende Gómez para rogarle que defienda a mi hermano que dé una conferencia de prensa en tanto en cuanto ella es secretaria general de un partido que es un remedio lo que es el socialismo una serie de ladrones vendidos con menos y sin vergüenza lo digo con absoluta responsabilidad con absoluta responsabilidad me dice van a dar una conferencia de prensa y la conferencia de prensa entre el año y el medianoche la anulia del señor Lago por la señora ese es el país en que vivimos ese es el chile en que vivimos el país no aguanta más tal como decía el profesor Gris no podemos llegar a la Pascua al Año Nuevo que los partidos de fútbol que las vacaciones para chutear este pseudo proceso constituyente que no creo nada es todo una chacra aquí no hay plata para la reforma universitaria acá no hay plata para los hospitales ese es el chile en que vivimos cuando se contento más avión para irse a Estados Unidos si este es un país de mierda en cierto sentido le escucho las razones le escucho las razones este es un país de mentiras yo tengo un querido amigo un médico cirujano el doctor Rivas que escribió Chile todos los días un circo esto es un circo entonces tendremos que ponernos de acuerdo yo no soy de la extremista ni pretendo ni eliminar ni barrer con la derecha minochetista lo que decía el señor Ruiz Taño mientras Chile exista gritaban las viejas pacitas habrá minochetista ese es el problema mientras Chile exista habrá minochetista gritaban los pacitas no se trata serán el 20 el 30 no sé cuándo pero tenemos que ponernos de acuerdo con ese 20 o el 30 en lo que seamos para hacer una nueva constitución porque esta constitución ideada por el productor de derecho constitucional Jaime Gumbanes un asesino por ese señor era un asesino yo no estuve de acuerdo con su muerte pero era un asesino el ideólogo mental muy inteligente que lo deducía a todos pero el ideólogo de la Junta Militar fue Sérgio muchas gracias hay una palabra de una profesora de atrás que sería la última por favor y una última intervención de Sergio de la Junta Militar si me lo hicieron notar quiero hacer transferencia a primero en Chile hoy día tenemos gobierno los dos únicos gobiernos que han sido electos menos la votación que fue electo Salvador ayendo en términos de porcentaje y el padrón electoral perdón pero me suena que eso no es representativo me suena que eso no es legítimo me suena además que esas leyes no tenemos por qué seguirlas todos porque resulta que los que votaron fueron menos los que votaron por Allende y la derecha chilena destruyó el país porque dijo que había votado solamente un 30% de la población primer punto o sea ya hay una ilegalidad una ilegitimidad en la esencia de todo lo que tenemos hoy día en términos de construcción de leyes primer punto segundo punto el mundo está cambiando y está cambiando porque las personas sabemos más los hijos del proletariado hoy día tenemos más educación nos podemos parar y hablarles a todos e inclusive nos podemos hablar y hablarles a cada senador deputado y presidente por lo tanto hoy día también los hijos del proletariado tenemos mayor conciencia de que efectivamente las leyes hoy día no son las nuestras son las de otros eso como segundo punto como tercer punto ¿quiénes son los agitadores sesgados? ¿quiénes son efectivamente los agitadores sesgados? ¿es este grupo que está intentando construir una nueva constitución con todos y todas? ¿o es ese otro grupo agitador sesgado que llamó a Estados Unidos para intervenir nuestro país y generar una constitución ilegítima? es una pregunta profesor Rostaglia ¿quién es el agitador sesgado? yo reflexionaría en torno a ello los agitadores sesgados son ellos los agitadores sesgados son los que han gobernado nuestro país desde la dictadura en adelante con menos de un porcentaje de apoyo que el que tuvo Salvador Allende esos son los agitadores sesgados lo que pasa es que nosotros somos más democráticos nosotros somos más pacientes nosotros efectivamente no hemos ocupado la fuerza pero ahí hay un punto que reflexionar y el último punto que es el que más me interesa en realidad eso era como pero el último punto es el que más me interesa yo espero que la próxima reunión en la cual estemos todos nosotros la discusión sea qué es lo que nos une no qué es lo que nos diferencia es decir la verdad es que yo creo que aquí hay muchas personas que tenemos perspectivas distintas de mundo efectivamente y si queremos estar desde la derecha hasta la izquierda vamos a tener muchas perspectivas distintas de mundo pero creo además que tenemos algo que nos une en esencia queremos un país más democrático y una nueva constitución eso gracias gracias 30 segundos si le digo un minuto van a ser 5 me parece que las dos últimas intervenciones me interpretan absolutamente estoy de acuerdo 99,9% para hacer un matiz con lo recién dicho dos cositas muy telegráficas twitter debemos decir hoy día no telegráficas yo le pregunto Álvaro Ramis cómo van a obtener ese 60% para que lo piensen porque seguimos con los quorums supramayoritarios la democracia se supone que es la mitad más uno eso ya es democrático pero bien él se supedita a los quorums supramayoritarios de don Jaime Guzmán y la otra cosa Álvaro nos dice que la alegría ya viene esa cantinera la venimos escuchando hace más de un cuarto de siglo ustedes bien saben cuál es el resultado de eso no, no se trata de ser pesimista alguien decía por ahí se refería al pesimismo de la inteligencia y al optimismo del corazón esa es mi postura no que no nos pasen gato por liebre y eso no es ser pesimistas el presente es de lucha el futuro es nuestro muchas gracias Pablo Pablo fue interpelado en una de las intervenciones y quiere hacer el punto una pregunta y varias interpelaciones yo primero quiero decir que el señor Lorca y la muerte de su hermano enteramente condenable y lo que ha pasado y las cosas que usted ha contado respecto al partido socialista y los defectos que hemos tenido tienen tienen todo mi apoyo o sea mi 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 cercanía yo en ningún momento dije en mi exposición y hay que ser cuidadoso en escuchar como en hablar que el golpe de estado se haya justificado por el problema que se dio en la unidad popular de no tener estrictamente la mayoría ni cumplir con las formas del derecho que la mayoría creía que eran las correctas entonces también respondo su pregunta señor porque el golpe de estado es una cuestión distinta el golpe de estado instigado por Estados Unidos el golpe de estado instigado por una minoría golpista no es justificable yo sé y quiero decir otra cosa controvertida que si se hubiese hecho una encuesta quizás en ese momento en Chile un un número muy muy alto de ciudadanos estaban de acuerdo con el golpe de estado esa es la paradoja esa es la paradoja pensemos que Pinochet el año 88 tenía el 43,4 de los votos entonces el problema que tenemos es más profundo es más profundo y en ese sentido comparto lo que ha expresado que también es una cuestión que nos hace pensar el sistema electoral nos ha hecho elegir elegir a todas las autoridades con un treinta y tantos por ciento menos que el porcentaje que tenía Salvador Allende pero esto no es una cuestión de números esto es una cuestión de legitimidad sentirnos representados y por eso la pregunta que usted hizo al final es la mejor pregunta que tenemos que hacernos aquí ¿qué nos une ¿qué nos une a Sergio Gréz Alejandra Bottinelli a usted al señor Lorca y a los pinochetistas como decía usted a los pinochetistas que dicen X o Y que siempre bueno ¿qué nos une esa es la pregunta de la constitución esa es la pregunta de la constitución pero para responder esa pregunta no podemos reunirnos con los que piensan como nosotros nada más no podemos simplemente creer que lo que nosotros pensamos es lo correcto tenemos que estar dispuestos a escuchar a las otras personas y persuadirnos y dejar y dejar que las ideas que las ideas que cada uno tiene puedan ser expresadas así que yo me alegro de esta sesión y me alegro de las preguntas y de las críticas y creo que aquí hay un espíritu que por lo menos a mí me deja optimista aunque ustedes puedan pensar otra cosa muchas gracias Pablo solamente decir que efectivamente en esta en esta reunión un amplio porcentaje son profesores y yo creo que estamos todos claros en la responsabilidad que tenemos en lo que estamos haciendo o sea si en el curso veníamos trabajando sobre esto y si más o menos entendíamos que teníamos que volver a abordar la formación ciudadana en la escuela lo que ha pasado hoy día me parece que nos pone en evidencia que es una responsabilidad no solamente profesional sino una responsabilidad ciudadana propiamente tal o sea está en nuestras manos en nuestras manos tener la capacidad de ilustrar dar a conocer permitir la formación de las nuevas generaciones en torno a cómo se vive en democracia si nosotros no lo hacemos hay muy pocos atractores de la sociedad que lo puedan hacer del modo que nosotros podemos impactar en ese sentido creo que mañana tendremos alguna conversación en la mañana seguramente cuando retomemos sobre lo que pasó hoy día nada más darles las gracias por la paciencia de estar hasta esta hora hay un café esperándolos para poder conversar seguramente un poco más muchas gracias aplausos aplausos Gracias.